La habilidad celebró esta mañana el penúltimo entrenamiento de la semana Puerta Cerrada, donde Chiqui de Paz preparó a conciencia el partido del domingo en el Cerro del Espino ante el Atlético Madrid B. Con la novedad de Jorge Rodríguez, que no entrará en la lista de convocados, mañana las dudas se centran en Abraham y Gerardo. Ambos entrenaron hoy perfectamente al mismo ritmo de los compañeros sin molestias, con lo que mañana el cuerpo técnico decidirá si finalmente entrará en la lista para Madrid, donde son Baja Segura, Milio, Juanín y Naya. Sin contar a Abraham y Gerardo, Chiqui solo dispone de 13 jugadores de la primera plantilla, aunque Ito va a viajar y quedarían dos plazas libres si los dos extremos no viajan. Aunque Abraham y Gerardo viajen, el guineano Roni tiene muchas opciones de entrar en la convocatoria y en cuanto al equipo titular es toda una incógnita ya que Abraham y Gerardo son dudas todavía. Pero si Chiqui sigue su política, si viajan seguramente no serán titulares, con lo que el equipo del Cerro del Espino se va a parecer mucho al inicial ante el Sanse. Rebollo será el portero en la defensa, no hay dudas, salva Jeffrey, Boris y Alex Cruz. En el medio tienen el puesto asegurado Borja Prieto, Juan Díaz e Hitor, y Geni y Miguel también tienen puesto en el once. La duda estaría entre Sergio e Ito. La titularidad de Ito escolaría a la derecha a Geni, y la de Sergio trasladaría al interior derecho a Borja Prieto. Si finalmente Abraham o Gerardo contrasen para el equipo inicial, si viajan el abanico de posibilidades se abriría aún más. A pesar de las dudas y de las bajas, Chiqui no quiere lamentarse y espera un partido parecido al de Valdebebas, aunque más complicado. Es un poco como el Día del Madrid C, solamente que este equipo consideramos que va a ser un poco más complicado que el Día del Madrid C. A priori, luego el partido del Madrid C se desarrolló con unos condicionantes, que fue la expulsión de Derec y el gol de Juan, que nos favoreció mucho. Pero el rival es un bloque que trabaja muy bien, que tiene unas individualidades buenísimas, que tiene jugadores con una proyección impresionante como este Saúl o como Oliver, pero que el resto de los jugadores que igual no tienen y llevan tanta fama, están haciendo, son meritorios, son gente meritoria, que además tiene base para ponernos en muchas dificultades. Vamos a tener que estar muy atentos, estar muy concentrados, estar muy metidos en el partido. Y yo les he avisado, en el momento que bajemos un poco la guardia, nos despistemos, nos van a hacer daño o no, muchísimo daño. La baja del Pichichinaya parece a priori muy importante, menos para el entrenador. Y con Geni, con Miguel, con Ito, con Cristian, con Álvaro, el chico del Junil, que hoy hizo un entrenamiento buenísimo, no es ninguna preocupación. Nosotros no echamos de menos a los que faltan, queremos a los que están. Y en la plantilla también saben que el partido va a ser muy complicado. Por supuesto, todo lo que hemos ganado ahora, pues cuanto eso, menos tenemos que perder y con más razón de ir a por todas. Sabemos que es un equipo muy joven, que físicamente van a dar a bien, será muy parecido al final del Real Madrid, de hecho vienen de ganarle. Y bueno, sabemos que va a ser un partido complicado, pero bueno, yo creo que vamos a encontrarnos un buen campo. Yo creo que va a ser un partido muy similar al del otro día. Ellos seguramente querrán tener la posición de la pelota, nosotros esperaremos replegados y a buscar contras. Sabemos que no tenemos a nadie por sanción, pero bueno, saldrán otros jugadores que puedan suplirlo perfectamente. Y también están convencidos de que una vez más, las bajas no se notarán. Que quizás eso no pasaba, este año no se notan tanto las bajas, quizás se note un poco en la forma de jugar, pero no se están notando los resultados y eso es importante. Que aunque falte algún jugador que está marcando, digamos, la diferencia, como es el caso de Naya, que está metiendo los goles, que pueda salir otro y pueda hacerlo perfectamente. Entonces eso es importante en esta categoría. Pues mañana, último entrenamiento, tras el cual el míster facilitará la lista de expedicionarios que emprenderán viaje a Madrid al mediodía para enfrentarse el domingo a las 12 del mediodía al Atlético de Madrid B, en el Cerro del Espino. Los precios de las entradas para adultos en Madrid son a 15 euros y el partido se podrá ver en Asturias en directo a través de la TPA.